Este miércoles se celebra el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, con el objetivo de reivindicar la memoria de las víctimas del nazismo. Fue un 27 de enero de 1945, cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. El régimen nazi buscó durante la Segunda Guerra Mundial la aniquilación de la comunidad judía en Europa y persiguió y asistió también a otros colectivos, gitanos, minusválidos, homosexuales y también opositores políticos. El Parlamento Europeo ha querido celebrar una ceremonia en memoria de las víctimas, que debido a las circunstancias del coronavirus, se ha realizado online. De esta manera, los presidentes de Alemania e Israel, Frank-Walter Steimer y Reuwen Rivlin respectivamente, y el presidente del Consejo de la Unión Europea, Charles Mitchell, han rendido homenaje a los supervivientes del genocidio judío a mano de los nazis. Asimismo, en redes sociales se ha convertido en trending topic esta conmemoración, en la que autoridades como Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Inés Arrimadas o Rocío Monasterio han denunciado el odio hacia los judíos, así como han ensalzado la libertad frente a los totalitarismos y han insistido en trabajar por los derechos humanos para crear un mundo más libre en el que la barbarie no tenga cabida.